Y volveré mi amor, te lo dice, gordito y su sentimiento cartero, ya tu sabes Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, recuerdo aquellas lágrimas Volveré, volveré, volveré La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré Volveré, volveré Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mi siempre amor, volveré Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mi siempre amor, volveré Y para la familia Cruz, con mucho sentimiento ¡Cáilalo! ¡Y eso! ¡Cómo lo huelan! ¡La familia Burgos! Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mi siempre amor, volveré Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mi siempre amor, volveré ¡Olé! ¡Y la familia Guchi! ¡Con sentimiento! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.